Amistades que me ven y me preguntan si yo te vuelto a ver Pero lo que casi nadie sabe es que yo te vivo recordándote, extrañándote Bebé, dime cómo yo le hago Dime dónde es que te busco Tú sabes cómo yo te amo Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder de convencer Piensa en el que rebotan cuando tú bailas, baby Tú eres una diabla disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos yo no he podido olvidarme de ti Como una psiquiatría que nunca borra, baby Tú dejaste tu marca en mí Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder de convencer Piensa en el que rebotan cuando tú bailas Tú eres una diabla disfraza de mujer Al parecer no sabes cómo es que te extraño Cómo yo te quiero, tu falta me hace daño Viene a mi mente un recuerdo si me hablan de ti Pero no pierdo la esperanza que vuelva a salir Recordar que queríamos Quiero volver a sentir cómo lo hacíamos Una mirada decía lo que sentíamos El amor con el que tú y yo, mami, vivíamos Cómo es que lo hacíamos Recordar que queríamos Quiero volver a sentir cómo lo hacíamos Una mirada decía lo que sentíamos El amor con el que tú y yo, mami, vivíamos Cómo es que lo hacíamos Me siento como sin bandera, tú mientes también Pa' que darle amor a una mujer cuando ella prefiera un billete de cien Bebé Yo sé que tú mientes cuando vas a hablar Pero tú tienes que un poder de convencer Esa en el que rebotan cuando tú bailas Baby, tú eres una diabla disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos Yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra Baby, tú dejaste tu marca en mí Bebé Yo sé que tú mientes cuando vas a hablar Pero tú tienes que un poder de convencer Esa en el que rebotan cuando tú bailas Baby, tú eres una diabla disfraza de mujer Me siento como sin bandera, tú mientes también Pa' que darle amor a una mujer cuando ella prefiera un billete de cien Hoy, mami, mañana me odia solo, yo sabe por qué Cuando chingamos ya se viene, pero sé que le gustan las mujeres también Amistades que me ven y me preguntan Si yo te he vuelto a ver Pero lo que casi nadie sabe Es que yo te vivo recordándote, extrañándote Bebé Dime cómo yo le hago Dime dónde es que te busco Tú sabes cómo yo te amo Bebé Yo sé que tú mientes cuando vas a hablar Pero tú tienes que un poder de convencer Piensa en el que rebotan cuando tú bailas Baby, tú eres una diabla disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos Yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra Baby, tú dejaste tu marca en mí Baby, yo sé que tú mientes cuando vas a hablar Pero tú tienes que un poder de convencer Piensa en el que rebotan cuando tú bailas Tú eres una diabla disfraza de mujer Y esto es como si maneras tú mientes también Pa' quedarse con una mujer cuando ella prefiera un billete de cien Y esto es como si maneras tú Fíjate todo